Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología, simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. A través de su largo periodo de desarrollo, y aún durante su breve historial de servicio, el caza F-35 ha enfrentado múltiples retos y ha sido protagonista de múltiples polémicas, siendo la última de ellas, causada por su motor F-135, mismo que ha mostrado múltiples problemas, pasando por recalentamientos y una vida útil de tan solo 2.000 horas antes de requerir mantenimiento mayor, lo cual ha provocado una escasez de motores, y que al menos 41 cazas F-35A de la USAF, se queden en tierra por falta de motores. Sin embargo, incluso el F-135, funcionando tal y como fue diseñado, presenta el grave inconveniente de que limita al F-35 a un rango de velocidades subsónicas, al carecer de tecnología de supercrucero, lo cual es una característica indispensable para cualquier caza furtivo o de quinta generación. Razones por la que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya está buscando una nueva motorización para el caza F-35. Y por ahora todas las esperanzas están puestas en los nuevos motores de ciclo variable, como el General Electric GEXA-SIM, mismo que de acuerdo con su fabricante, ofrece importantes mejoras. Destacando que el X-A-100 puede adaptarse en vuelo, ya sea para ofrecer un gran empuje para una potencia máxima, o puede ofrecer una máxima eficiencia y aumentar el rango operativo de la aeronave. Asimismo, se mejora notablemente su gestión térmica, e incluso permite que el motor funcione como un enfriador para los sistemas electrónicos de a bordo, resultando esto último sumamente importante para los cazas de última generación, repletos de computadoras y sistemas electrónicos. Y finalmente el X-A-100 aprovecha nuevas técnicas de fabricación, incorporando compuestos cerámicos que aumentan la resistencia y durabilidad de este nuevo motor, por lo que se espera una reducción significativa en los costos operativos y de mantenimiento. Sin embargo, no todo es perfecto, y es que el desarrollo e incorporación de esta nueva planta motriz podría ser demasiado costoso para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, precisamente porque este nuevo motor solo podría ser incorporado en el F-35A. Y así lo ha expresado Greg Hayes, CEO de Raytheon, que es el dueño de Pratt & Whitney, y que se encuentra desarrollando el PW-XA-101, otro motor de ciclo variable, que podría ser incorporado en el caza F-35, pero que podría resultar demasiado costoso. Por lo que todo se resume, ¿a cuánto dinero está dispuesto a invertir Estados Unidos en el F-35A, y cómo afectará esta incorporación al costo del F-35 en general, que de por sí ya lucha con sobrecostos y retrasos? Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!